Si un presidente electo te convocara a ser ministro de Cultura y te preguntara qué te gustaría hacer en ese área, qué sentís o qué crees que hay que hacer en un futuro gobierno, vos qué le dirías? Mirá, yo he tenido... la suerte de un día haber sido convocado. Yo lo conocí a Néstor Kirchner haciendo Iluminados por el Fuego. Él era gobernador en Santa Cruz y le fui a pedir ayuda para poder filmar la película. Fuimos a Malvinas y encontramos en Puerto San Julián, en su provincia, un decorado que era igual a Malvinas. Cuando salí de esa reunión, parecía Néstor más entusiasmado que yo para hacer la película y nos doy un apoyo sin la cual no existiría Iluminados por el Fuego. ¡Me cago en los burgas, soldados! ¡Esos tipos están muertos de entrada! ¡Se van a tener que ir como vinieron! ¡Ale esta roca! ¡Ale esta roca! La conocí a Cristina también ahí. Pero mi trato fue con Néstor en esa ocasión. De esa experiencia después me llamó Filmus y con Filmus hicimos Canal Encuentro. Y un día, un día Néstor en su despacho le fuimos a contar con Daniel el proyecto del canal. Me dijo Tristán, es fundamental este canal. Dice, nosotros vinimos de la cultura de la muerte de la dictadura, pasamos por la cultura del dinero y del individualismo en el neoliberalismo y ahora tenemos que ir a la cultura de la solidaridad y de la vida. Y el Canal Encuentro expresó esas ideas, que eran las ideas de Néstor. Y yo sé, sé porque lo he vivido en carne propia, de muy chiquito, que la cultura es sanadora. Que la cultura en los tiempos de crisis, de devastación, como estamos viviendo, es reparadora. Y que es infinito lo que se puede hacer desde la cultura. Para mí Zamba es como un hijo. Zamba es como una creación, que es una creación colectiva, por supuesto, desde Paca Paca. Pero nosotros sentíamos, frente a los siete canales norteamericanos que irradian la América Latina, que irradian la Argentina, que forman a nuestros niños, que forman a ser capaces de hacer un dibujo animado que sea propio. Y desde ahí contar nuestra memoria, nuestra historia, nuestro futuro, nuestra ciencia. Y surgió Zamba. Y de repente vimos, no solamente que era posible, sino que los niños celebraban cumpleaños con San Martín, con Juan Azurduy, con Bedrano. Y de repente, una vez más la atrocidad, ver a esos muñecos que con tanto amor de artesano habíamos hecho, tanto en Tecnópolis como en la Exesma, esos muñecos destrozados, nuevamente la destrucción, por sobre la creación. Porque no es que se hizo un nuevo dibujo animado, superador, que hubiera sido una gran cosa. O un nuevo dibujo argentino, y otra vez directores, técnicos, guionistas, músicos, o retomar las ideas de Mariana Walsh, tantas cosas se pueden hacer. No fue destruir esto, ni para mejorarlo, ni para hacer una propuesta nueva, sino simplemente para devastar una vez más, para destruir. Y entonces ese dolor, sí, te mentiría, sí. Si te digo que no fue muy fuerte. Y cuando en las celebraciones aparecían ahí de nuevo los muñecos de Zamba, como en una resurrección, sí fue una gran alegría. ¿Vuelve Zamba? Espero que sí.